Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Conexión Sur, un nuevo programa de debate, de información, de aquello que te interesa, de aquello que te importa, de lo que te preocupa. Tenemos algunos títulos de algo de lo que estaremos hablando en el día de hoy. Estamos contentos de contarte de que se han recibido 700 alumnos de un plan que ha facilitado la finalización del secundario. Además, robo en primera persona, impunidad en plena vía pública en Quilmes y en deportes. Te vamos a presentar junto a Ezequiel Martino la historia de un club de barrio que ha ganado un concurso de una tarjeta de crédito. Ahora sí comenzamos el programa del día de hoy con debate, con análisis, con aquellos temas que tratamos de desmenuzártelos para que puedas entender que una noticia quizás tiene otro costado, quizás tenga otro revés y que de alguna manera lo puedas entender. Vamos a presentarte a continuación la historia de 700 chicos, 700 alumnos entre varones y mujeres de diferentes edades, gente que ha terminado el secundario a través de un plan que se ha denominado fines y que ha facilitado la finalización de el secundario. Esto sucedió en Berazategui, está pasando en algunos otros puntos del conurbano, pero te lo presentamos a través de la palabra del intendente de ese municipio, Juan Patricio Murcia. Cada uno quiere armar su futuro y a través de sus deseos y para eso terminar la escuela los hace superar ese primer obstáculo y luego de este primer obstáculo se empiezan a animar a todo, más allá de la universidad o de conseguir un mejor empleo. Estamos hablando de poder compartir con sus hijos una lectura, de poder compartir con sus hijos saberes y sobre todo levantar la autoestima. Veía una mamá con cinco chicos y le digo lo hiciste a la escuela con los cinco, sí. Quizá tener esas dificultades, sea la que sea, o tener un hijo o tener que ir a trabajar o por una enfermedad o por cualquier falta de oportunidades que no pudiste seguir el tren de la escuela, después te cuesta subirte por la autoestima, por la vergüenza, porque tus hijos empiezan a leer y vos no, entonces tenés algunos temores. Y bueno, Fines viene a solucionar esto, a superar esa barrera. Es liberación pura, es revolución pura, desde un estado que lo creó hace siete años atrás y que bueno, fue muy devastado, fue bastardeado y por suerte sigue en vigencia y emperazatez. Lo vamos a seguir sosteniendo aunque no tapemos pozos o aunque no cambiemos una lamparita. Nos enseñaron a que el que tenía todo 10 o traía un título era porque había hecho un esfuerzo y el que no tenía laburo o el que no había terminado la escuela era porque era un vago que había dejado y no le importaba y quería cobrar un plan y quiere terminar la escuela fácil y el facilismo. Entonces te ponen en esa situación en la cual, ¿qué vivo? Claro, ¿quién te lo dice? Que no tuvo problemas, que tuvo sus vacunas, que fue a la escuela, que sus padres lo pudieron ayudar y ¿qué pasa con el que el padre no lo pudo ayudar porque se quedó sin trabajo? ¿Qué pasa con ese chico que iba a la escuela a comer? O que tuvo que dejar un adolescente porque tuvo que ir a laburar o porque fue papá y que íbamos a culpar a alguien de decir, pero vos fuiste papá, entonces ahora ¿por qué no lo pensaste? Y con el chico en brazos vamos para adelante, lo pensamos, trabajamos, salimos adelante. Una sociedad donde la patria tiene que ser el otro, donde nos toquemos, donde nos miremos, donde nos abracemos como hoy, entendamos que las dificultades las podemos ir teniendo todos en la vida y a lo largo de la carrera necesitamos de la ayuda de todos. Por supuesto que el esfuerzo vale la pena y vas a escuchar a continuación en primera persona el testimonio de una mujer que cuenta cómo terminó el secundario a pesar de tener dificultades porque fue mamá, porque tuvo hijos y de otros jóvenes y no tan jóvenes que cuentan cómo ha sido este esfuerzo para ganarse el título del secundario. Algo que muchos ven de reojo, que muchos dicen lisa y llanamente se lo regalan, pero claro está que no es así. Y hay que hacer mucho esfuerzo, en este caso para terminar el secundario y reacomodarse en la vida educativa. Escucha estos testimonios. Yo soy mamá soltera de tres nenes y no conseguía trabajo y dije que, digamos, teniendo el secundario podría conseguir y tenía muchas más posibilidades para salir adelante para ellos y para darle un mejor futuro para ellos y para mí. Pero lo principal eran ellos en mi vida. Me costó mucho. Sufrí demasiado porque tuve que llevar a mis hijos. Digamos, éramos muchos chicos, 16, 20, una cosa así. Y era medio complicado. Me costó mucho, pero gracias a Dios terminé. Yendo con ellos, mis compañeros comprendiendo mi situación para poder ir y para poder salir adelante. Más que nada, por eso lo hice y lo terminé y quiero seguir saliendo adelante. Me quiero anotar en la facultad para poder tener un título y un trabajo fijo. ¿Por qué no habías podido terminar tu secundario? ¿Qué había pasado? Me quedé embarazada de mi nena. Se me complicaba y no podía. No tenía gente que me pudiera ayudar. Y gracias a Dios lo pude terminar. Estoy muy contenta. Que los quieren sacar. No, que está mal porque a nosotros nos ayuda. La gente que no pudo estudiar se puede formar siendo grande, ya sabiendo que podemos ser alguien. Alguien en la vida con un oficio, con nuestras cosas terminadas y podemos llegar a nuestras metas y terminarlas. Me llamo Karen. Estudié en la Comisión de Fomento del Sol en el FINE. Y antes, bueno, justo que había quedado embarazada y no pude seguir. Entonces, me enteré del FINE, fui y me anoté y bueno, lo terminé. Un orgullo. Es algo que nunca pensé que lo podía hacer. Jamás pensé que iba a terminar. Pensé que lo iba a empezar y lo iba a dejar ahí, pero no. Por suerte, con apoyo a mi familia y todo, lo pude terminar. Una muy buena noticia que habla de esto que te decíamos, del esfuerzo, del valor de llevar a cabo un sueño, un objetivo de poder ser alguien en la vida. Y en este caso, con el título secundario, un título que cada uno de los alumnos que realizó este plan se lo ha ganado. Porque en diferentes circunstancias de tu vida no siempre has tenido la posibilidad de que te ayuden. No siempre has tenido la posibilidad de que alguien te avale, tus padres o quien sea. Y es por eso y es meritorio que, por ejemplo, en el caso de que escuchaste de esta mujer que con cinco hijos pagando un remis, pagando con plata que no tenía para viajar hasta el lugar donde hizo la finalización del secundario, lo haya podido llevar a cabo. Nos vamos a un corte publicitario, el primero aquí en Conexión Sur. Tras la pausa estaremos hablando de muchos temas que te preocupan, con muchos intereses que tienen que ver con el conurbano bonagrense sur. Quedate con nosotros.